Con la emoción y natural expectación de los más pequeños o de la educación parvularia del Colegio Milador del Lago de nuestra ciudad, comenzó la entrega oficial de los más de 10.000 regalos que este año entregará la ilustre Municipalidad de Puerto Varas. La emoción aumentó cuando en la Gruta de Lourdes llegó el viejito Pascuero cargando enormes sacos de regalos y colosinas que hicieron la delicia de los afortunados niños y niñas. Hemos partido con el Kindle del Colegio Milador del Lago porque quisimos dar la primera señal, el primer puntapié, como quien dice, de que ya la Navidad se comienza a vivir en Puerto Varas. Quisimos compartir con estos niños, con todo un curso completo, entregarles sus regalos, estar en presencia del viejito Pascuero. Y claro, hipnosticamos estar regalando tanto en el sector urbano como en el rural de Puerto Varas a 10.000 niños de diferentes lugares. Por lo tanto, eso nos pone contentos. Vamos a tratar de participar en la mayor cantidad posible porque sentimos que en definitiva tenemos que estar apoyando a nuestros niños, estimulándolos, haciéndonos presentes, porque desde ahí justamente la raíz más importante para crear pilares fundamentales para una familia. Así que estamos muy contentos, muy orgullosos que el día nos haya acompañado. Y por cierto, el Colegio Milador del Lago, cuando lo invitamos, gustoso, ellos estuvieron hoy día participando. De este primer puntapié, vuelvo a reiterar, navideño. Los niños que recibirán sus regalos van entre los 0 y 7 años, para lo cual los presidentes o secretarios de las distintas organizaciones hicieron oportunamente llegar a sus listados a la Oficina de Organizaciones Comunitarias. Muy lindo, muy bonito. Le doy gracias al alcalde también por los regalos que le dio a mis hijos. Muy bonito, me pasa. Muy lindo, lindo. Me gustó venir para acá abajo. Nunca he venido. Primera vez. Sí, muy lindo. Sí, muy lindo porque se está aprovechando este espacio. Muy lindo. En serio, los chicos están felices porque hay aire libre aquí, hay que aprovecharlo cuando los días están bonitos. A la espera que otros sectores de la comuna también sean visitados por él, el viejito pascuero dejó un mensaje para todos los niños de la comuna de Puerto Varas. A ver, mirá que yo vine del polo norte hasta aquí, del sur del mundo, acá en Puerto Varas, lindo Puerto Varas. Y los niñitos encantados. Muy lindo, muy lindo. Bueno, que sigan prosperando, trabajando, estudiando sobre todo. Muy lindo, muy lindo todo acá en el sur. Finalmente, el alcalde de la ciudad, Álvaro Berger, encomendó que ningún niño de la ciudad quede sin regalos en esta Navidad. Esto presente señaló, más allá de ser simples juguetes, queremos que se conviertan en símbolos de unidad, paz y prosperidad para cada uno de los hogares de la comuna de Puerto Varas. ¡Gracias! ¡Gracias!